Tranquilos que ya tenéis aquí, como cada fin de semana, el vídeo de noticias tecnológicas y te cuento cosas sobre los nuevos móviles que se presentan para este mismo mes de marzo de poco el F3 y el X3 Pro, además la marca principal, nuevas noticias sobre el Xiaomi Mi 11 Elite, seguro este móvil te gusta y Samsung que quiere venir fuerte con un móvil 5G económico en la gama media o gama de entrada, depende de cómo se mire y por último, uno de los móviles que más ganas tengo de probar para este año, como es el Oppo Find X3 Pro que ya conocemos nuevas cositas, si lo quieres conocer todo, quédate, que comenzamos Bueno, parece que Samsung quiere ponerse las pilas y fabricar móviles más económicos en la gama media y que tengan 5G para tener competencia con otras marcas como Realme, con Redmi, con Xiaomi o incluso con poco pero sí que es verdad que pues sigue siendo todavía un poquito más cara y a diferencia de esas marcas nos ofrece quizá a nivel de hardware pues menos cosas pero ahora quiere venir también fuerte Samsung en esta gama media económica, incluso con 5G con el futuro Samsung Galaxy A22 que llegaría como el teléfono 5G de la marca Samsung aquí vemos la noticia en la página web del canal en el rincón de china.com y esto se llegó a mencionar el año pasado, este A22 5G que quería pues que fuera uno de los móviles más económicos y que podría llegar en esta segunda mitad del 2021 y también pues se han filtrado ya algunos detalles aquí tenemos fotografías, este es el A21s con cámara frontal perforada aquí en la parte superior izquierda poquitos marcos, un marco más grande en la parte inferior un terminal que sigue la línea de Samsung, colector de huella físico cuatro cámaras, este es el A21s como digo y habría dos configuraciones y cuatro colores este es el Galaxy A32 4G que me parece bastante bonito con la cámara ahí que simplemente se ven los sensores no hay un módulo que salga también del chasis simplemente que se aprecian los sensores y que podría llegar este A22 en color gris, blanco, verde, claro y también violeta y Samsung venderá este teléfono tanto en Asia como en Europa y el precio se rumorea, se habla que este bueno, a ver, hay que tener referencia siempre en el A32 5G que fue anunciado por unos 279 euros pues quizá cueste un poquito menos un móvil económico que le puede hacer competencia pero seguramente pues a lo mejor nos encontramos algún recorte a nivel de características también de materiales como el normal una pantalla LCD más económica que sea en resolución HD+, que bueno la verdad que si van ofreciendo 5G y le van creando características importantes como una pantalla medianamente buena que sea en Full HD+, con una buena batería materiales más o menos cristal, aluminio, cristal y plástico pues la verdad es que no termina de entender que haga un móvil económico con 5G si el resto de características pues es más bien a un gama de entrada que a un gama media pero bueno, todo depende del precio si lo ponen en 229 puede ser económico pero con pantalla HD, la verdad que yo en mi opinión lo descartaría en debilimento a otras marcas a otros modelos, ¿tú qué opinas? y también como hacemos nuevas cositas sobre otro móvil de gama media más potente quizá en este sentido como es el Mi 11 Elite que también parece ser que tendremos alguna diferencia entre la variante global y la variante india el diseño parece ser que va a ser así similar al Mi 11 con menos materiales premium quizá con la cámara frontal perforada de la parte izquierda poquitos márgenes esto ya es habitual yo te digo que si te ponen 5, 6, 10 móviles de la parte frontal te va a resultar muy difícil diferenciarlo saber cuál móvil es cuál porque son prácticamente todos muy similar no sé si es que le des la vuelta al móvil y ya por el color o por la cámara o por tal ya sepas qué móvil es pero por la parte frontal es que hoy en día si no la tiene la cámara frontal en el centro la tiene en la izquierda o en la derecha pero salvo eso el resto del móvil es muy muy parecido pues bien, detalles filtrados de esta versión 11 Elite aquí se puede ver esta versión por ejemplo con Miui Global 12 esta versión es la de 128 GB y aparece la versión de Mi 11 Lite fijaos en la cámara es un detalle curioso que la cámara es pequeñita pero luego lo que es el marco o el circuito negro que lo bordea es bastante grande y la verdad es que está como mal ubicado el recorte de la pantalla propiamente la verdad que no queda muy estético así de primeras pero bueno, ahí está ese detalle ahí tenemos la versión de Android de 2020 del 1 de diciembre de 2020 y la parte inferior me gusta que tenemos poquitos márgenes poquitos marcos cosas también que es de agradecer y parece que la fotografía está hecha con el Vivo X50 Pro 5G como se puede apreciar aquí el día, bueno, sí el 1 de diciembre del 2020 pues sería la nueva filtración mejor dicho afirma que el Mi 11 4G o el Mi 11 Elite 4G contaría con una pantalla AMOLED de 90 Hz con resolución Full HD esto lo que decía antes de Samsung que pues te ofrece un móvil más o menos igual de precio al este Xiaomi Mi 11 Elite pero con características muy, muy inferiores y bueno, pues quizá lo no tan interesante es que llevaría en principio el Qualcomm Snapdragon 720 y también con varias versiones de 6 u 8 GB de RAM y 64 o 128 de memoria interna en cambio esta fotografía de abajo aparece también los 6 GB de RAM pero con la cámara quizá más centrada por así decirlo y pues también tendrá una cámara triple en su parte posterior el sensor principal será o sería de 64 megapíxeles como se puede apreciar aquí sensor de Samsung un angular y pues presumiblemente la tercera cámara sea un macro o profundidad sin tener telephoto que yo pues yo últimamente la verdad es que lo reclamo bastante este es otro acabado así tipo espejo que se queda en supermarcada las huellas a mí este color no me gusta absolutamente nada y otras filtraciones por ejemplo la batería de 4.250 mAh de 33 vatios al igual que el Redmi Note 10 Pro por ejemplo y Android 11 bajo MiUI 12 con tres colores el negro azul y también un color en rosa y por supuesto en principio una versión 5G un poquito más cara con el Snapdragon 765 el mismo que ya por ejemplo el Xiaomi Mi 10 Lite 5G y otro de los móviles que tengo ganas de probar y también ha salido incluso alguna vez ya aquí en los vídeos de noticias es el Oppo Find X3 Pro que presume su diseño en nuevos renders e imágenes reales ahí tenéis el Oppo Find X3 Pro no sé le falta como algo más de diseño de identidad me podéis dejar también vuestra opinión parece que es más fino que el del año anterior el Oppo Find X2 Pro aunque la cámara como veis sale bastante pero es como si fuera una única pieza que va integrada en esta parte trasera de cristal hay en dos colores en blanco en ese gris azulado y bueno pues a ver qué tal fijaos es que desde aquí se ve desde un ángulo diferente y parece como si fuera plástico no sé no me termina de convencer el acabado no sé me podéis dejar como digo vuestra opinión y a ver si me sacáis de dudas o soy yo el único que ve este móvil un poco diferente un poco peculiar y aquí pone que el precio filtrado estos 5500 yuanes pues al cambio son unos 700 euros unos 850 dólares pero que podría llegar a Europa bajo unos 1000 euros yo creo que algo más porque la versión el Oppo Find X2 Pro creo que aquí en España se puso en 1200 euros o algo así si no ha fallado la memoria pues yo creo que este Oppo Find X3 Pro no baje esa cifra en 1200 1100 euros pero bueno ahí tenéis otra imagen del diseño en color azul un poco raro como digo y pues aquí tenemos incluso pues que va a ser cristal acabado mate y destaca pues ese módulo de cámaras de cuatro cámaras que pues sin duda serán una de las mejores del año sin lugar a dudas al igual que fue el Oppo Find X2 Pro este acabado pues es como más se nota más aluminio más robusto quizá la parte trasera la parte frontal mejor dicho también con una curvatura bastante pronunciada y si os fijáis en la parte superior izquierda tenemos una cámara frontal que está como es normal de forma perforada se dice que la pantalla va a ser AMOLED esto pues no hay ninguna duda de 6,7 pulgadas para ser el estándar de este año en resolución Quad HD con el Snapdragon 888 por supuesto lo último de Qualcomm con 12 GB de RAM o hasta 12 GB de RAM DDR5 y con hasta 512 GB de EMO interna UFS 3.1 las cámaras que es uno de los puntos más importantes para mi gusto compuesta de un sensor principal de 50 otro angular de 50 un teléfono de 13 con un zoom óptico por dos aumentos yo creo que no espero que sea un zoom por 3 o por 5 aumentos de forma óptica y otra de 5 megapíxeles que es un telemacro la batería 4.500 mAh de 65W y también con un peso de 193 gramos y Android 11 bajo ColorOS 11.2 sin duda un diseño por lo menos muy particular que tiene este Oppo Find X3 Pro y aquí tenéis la noticia los Poco F3 y X3 Pro llegarían este mismo mes y es que aquí tenéis un tweet bueno la fuente de la filtración es el informante Mukul Sharma a través de su cuenta oficial de Twitter y también todo esto vino a través del portavoz global de Poco Angus Kai Hong donde también puso un tweet que dice simplemente marzo ahí veis que esto puede ser cualquier cosa en marzo se casa o en marzo se va a Nueva York a vivir quién sabe pero bueno ahí dijo dijo eso en el tweet pero vamos haciendo referencia a los nuevos modelos de Poco si va a aparecer según he visto filtraciones a los móviles al Rhythmica 40 quizás sea el Rhythmica 40 de forma global ahora lo veremos por aquí y es que ya pues incluso están atreviendo a decirnos los precios alrededor de los 2.000 yuanes unos 310 dólares lógicamente precio para China que sería ese Rhythmica 40 y pues este precio sería una pantalla AMOLED 120 Hz y el Snapdragon 870 con cámara triple trasera y siendo el principal de 48 megapíxeles en cambio ese Poco X3 Pro pantalla en Full HD 120 Hz batería gigantesca de 5.200 mAh y el Snapdragon 860 que aún incluso no ha sido presentado también se podría tratar de una versión mejorada o esta versión del Snapdragon 855 Plus que todos conocemos y que dio también un magnífico rendimiento pero de momento es lo que se sabe que este mismo de marzo podremos tener ese X3 Pro y ese móvil el Poco F3 y nada más hasta aquí el vídeo de noticias espero que os haya gustado estas han sido gracias a Jean León tenéis muchas más en la página web del canal en el Rincón de China.com y también en la aplicación de Android de El Rincón de China la puedes bajar es totalmente gratuita y si te ha gustado el vídeo pues como siempre os digo me podéis dejar un like que siempre es bienvenido y yo os espero en el próximo hasta luego y yo os espero chau